¿Cómo ha andado el movimiento de gente este fin de semana en el Thompson? Ayer estuvo bien, estuvo muy colmado. Antes de ayer y hoy ya menos gente, pero bueno, normalmente pasa que el día sándwiches, o sea, el del medio, es cuando mayor cantidad de gente tiene. La gente que vino de afuera ya no viene o ya se están yendo. ¿Vio muchos turistas acercarse acá a la zona del Thompson? Ayer sí. Por eso que te digo, después el sábado y hoy ya muy bajo. Ahora hay mucha gente local, lo que vemos disfrutando la parte de la playa. Sí, únicamente local. Ayer sí ya había más turistas de distintos lugares, digamos, de la provincia y de afuera. Hola, querido, ¿cómo están? ¿La venta de los juguetes cómo viene también? ¿Se vienen bien las ventas con los visitantes? Viene medio acá por el motivo de los aumentos. Está bien que nosotros todavía no incorporamos aumentos, pero bueno, como la gente piensa que todos aumentamos, que hay un 20, un 25, pero nosotros no. Bueno, seguimos con los presos anteriores. ¿Está tranquilo por ahora el movimiento? El movimiento sí, es tranquilo. Y lo bueno. Se movió un poquito más, por eso que te digo, como había gente de afuera, sí. O sea, siempre el turista gasta un poquito más. O sea, la gente, inclusive, ya se perdió un 22% de lo que cobramos, entonces la gente se incluye un poquito más. O sea, difícil decirlo, lo que sí hace la gente es venir a disfrutar, no vemos un Thompson explotado. Más que nada, sí. Tomar más alto, que los chicos disfruten un poco la arena y lo juego, entonces sí. ¿Desde Uruguay? Uruguay, nosotros Uruguay, sí. ¿Hace cuánto están acá en la ciudad de Paraná? Y hace, cruzamos, hoy es lunes, chao, muchas gracias. Vinimos el viernes para acá y bueno, nos hemos quedado por el fin de semana largo a aprovechar. ¿Siguen el recorrido o Paraná fue la última parada? No, no, ahora queremos llegar hasta Córdoba. De a poquito queremos llegar hasta Córdoba, así que vamos a ver qué pasa. ¿Y es lo que más les gustó acá de la provincia de Entre Ríos y vos ni de Paraná también? No, muy lindo, muy lindo. La gente, muy cálida, sí, muy lindo el lugar. La ciudad es hermosa, mucho, mucho para ver, mucho movimiento de gente. Es algo muy grato ver la cantidad de gente que anda, sí, es muy lindo. Y el lugar es hermoso, es hermoso, es precioso. ¿Han recorrido todo allá, han atravesado toda la provincia? ¿Qué ciudad les gustó más de las provincias? Bueno, ¿qué paisajes también pudieron ver? Porque la provincia es muy variada en tema vegetación. En realidad, cruzamos de Uruguay y llegamos para acá, pasamos por los pueblitos y recién paramos acá. Estamos conociendo, por conocer recién, empezamos por acá. Vamos a ver qué más, digo, ¿no? Por ahora yo estoy encantada con todo esto, es hermoso esto, es precioso. ¿Podrían recorrer la zona también de la parte de la costanera baja, la zona del Parque Urquiza? Sí, la costanera, donde hay un montón de ferias, todas esas, digo, soy, no sé, te digo a lo bruto porque no sé, pero donde es toda la costanera, donde es feria, bueno, la parte de la pescadería, hermoso, todo hermoso, hermoso, todo muy lindo. Por ahora eso, bueno, y el parque acá y el centro, que es enorme, por ahora venimos recorriendo eso. Así que encantados con la ciudad de Paraná. Bueno, ahora siguen camino a Córdoba. ¿Hoy es su último día o van a seguir acá a la ciudad? Creo que mañana va a ser el último día. Sí, sí, ya mañana arrancamos de a poquito porque en la combi nos vamos más a 80, así que bueno, de a poquito, de a poquito, así que tal. Acá me preguntan de piso, ¿desde qué parte de Uruguay vienen? De San José. De San José. Un pueblito también chiquito, pero bueno, es grato, es grato también, es grato. ¿Cómo nace la idea de subirse a la combi y salir de viaje? Y por muchas cosas, la rutina un poco del trabajo, salir, tenemos muchos amigos argentinos viajeros que eso es lo que nos impulsaron, la experiencia es inolvidable y siempre te decían, y empezás a decir, che, capaz que está bueno, y teníamos la combi, bueno, ¿por qué no animarse si hay tanta gente viviendo así? Bueno, cambiar un poco la rutina, el estilo de vida, no es lo mismo, pero te adaptás, te adaptás porque es una experiencia linda, es lindo, cambia de todo, porque ya no tenés un trabajo, no tenés un sueldo, no tenés un horario, vos sos el dueño de tus cosas, tenés que aprender a hacer muchas cosas para vender, pero lo haces, lo haces, con ganas y esfuerzo lo haces, sí, sí. Ahora el último destino es Córdoba, ¿tiene alguna ciudad de Córdoba plasmada? O ir a Córdoba y ver con qué los encuentra también Córdoba. Exacto, sí, queremos llegar a Córdoba a ver qué tiene para ofrecernos, porque dicen, no han dicho que es hermoso, bueno, queremos llegar a ver qué vemos, no tenemos destino final, no, por ahora no, después de Córdoba, bueno, veremos seguir, bueno, no sé, Paraguay, veremos, pero por el momento llegar a Córdoba que dice que es hermoso y bueno, queremos ver qué hay allá. ¿Viajando sola con tu pareja y tu perrito, creo que andaba acá? Mi esposo, mi perra, mi perrita y mi hijo de 10 años, sí, somos cuatro. Toda la familia viajando junto, ¿y hace cuánto salieron desde San José? Uruguay hace dos meses que dejamos todo y salimos, somos nuevitos en el tema, sí. Una gran experiencia, no hay que animarse a viajar y bueno, recorrer Córdoba, te recomiendo la zona de las altas cumbres, ahí Villa General Belgrano, es hermosa. Genial, lo vamos a tomar en cuenta, dalo por hecho, dalo por hecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias.